Entraron por el fondo y agarraron a mi nieta de 7 años, le pusieron el revólver, le entraron a casa y mi señor le dio todo. ¿Cómo fue que entraron? Por el fondo, por las casas del fondo. ¿Saltaron una tapia? Sí, sí, por los techos, es como venir por la vereda. ¿Los vecinos vieron algo? Nadie, nadie. Nadie, nadie vio nada. ¿Qué le cuenta su mujer? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo la vivió? Sí, la pasó mal, pero no le hicieron nada. ¿Qué es lo que se llevaron? Solo efectivo, dinero. ¿Sabían que esta casa tenía efectivo adentro? Sí, sabían, sí. Dicen que sabían. ¿Le decían algo a su mujer? ¿La amenazaban? Sí, la amenazaron. ¿Cuántas personas eran? Tres. ¿Todas armadas? Todas armadas, sí. ¿Y qué pasó con las cámaras de seguridad que tiene? Se llevaron el DVR. ¿Estaban en cara descubierta? Sí. ¿Cree que por eso se llevaron las cámaras? Sí, sí. ¿Cómo está su nietita? ¿Eh? ¿Cómo está su nieta? Sí, está asustada, llora. Pero se pasan de la línea todos los días, aparentemente. ¿Cuántos años tuvieron adentro de la casa? Habrán estado un... Porque no entraron, se quedaron atrás en la pileta, estaba la puerta cerrada cuando salió mi nieta y entraron. ¿Cuántos años tiene su nieta? Siete. Una situación bastante traumática para ella y la familia. Para ella y la familia, sí, por supuesto. Por supuesto. Muy triste, muy mal por esto. ¿Intentaron gatillarle? No. ¿Pero le apuntaron en la cabeza? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que fue sencillo, le digo todo y ya está. Lo que pasa es que fue sencillo, le digo todo y ya está.